Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquier vez en la hora a la cual estáis viendo esto Yo soy Sergio Salazala Torre, esto es Explorando con Don Luis Sánchez Séptima temporada de Exploración 712 Ese 12, ese 12, 12 del 2 del 2012, que parece que nos sigue, ¿no? Bueno, aquí había que hacer algo muy especial, así que lo que vamos a hacer es presentar uno de los filtros más impresionantes que nos podemos encontrar Bueno, más impresionantes que he diseñado, quizás uno de los más potentes que existe, ¿vale? Para ello lo que voy a hacer es, vamos a testarlo, ¿vale? Yo creo que es bastante interesante Así que le voy a decir que voy a pasar a la pantalla completa y vamos a ver cómo lo podemos desarrollar, ¿vale? Para ello lo que voy a hacer es directamente, estáis viendo que aquí en la pantalla completa, aquí tengo las fuentes, ¿vale? Fijaros, lo voy a colocar justamente ahí para que lo veamos, luego ya lo cambiaré o haré lo que vea Aquí tenemos unos cuantos, ¿vale? Tenemos la pantalla completa, voy a activarla, ¿vale? Que sería esa que tenemos ahí, luego la tratada que estaría en el otro lado Como podéis ver, la de la derecha me muestra lo que yo veo, la de la izquierda lo que he tratado Y lo que voy a hacer va a ser directamente coger y taparlas para volver a mi pantalla normal La captura de pantalla, voy a pincharme aquí, bueno, pincharme yo no, voy a pinchar, voy a hacer un clic derecho justamente aquí Y me voy a ir, fijaros, a la derecha, justamente a filtros En filtros lo que voy a hacer es crear uno nuevo, voy a asegurarme que no existe ninguno más Voy a quitar este, voy a quitar este, vamos a hacer esto un poco más pequeñito porque vamos a incorporar uno nuevo Voy a pincharle al más, le voy a aplicar, eh, aplicar LUT Y a este le vamos a llamar JLSP 2024 Big, porque es el más grande de todos, Big Blue Ice Yo creo que a todos los que seguís esto y tal, ya sabéis que uno de los ciclos más impresionantes que sacaron Fue el Blue Ice precisamente, el JLSP 2017 Blue Ice Creado en el 2017 Ahora hemos creado uno mucho más potente Vamos a darle a examinar Voy a irme a descargas porque lo he descargado Y aquí está, voy a activarlo, ahí lo tenemos La verdad es que es bastante impresionante lo que vamos a poder ver con esto Pero lo vamos a testar, vamos a cerrar Y a todo seguido lo que voy a hacer es directamente activar estas dos pantallas Voy a quitar la pantalla original Voy a situarme más o menos por aquí Yo creo que ahí podría estar bien Voy a calibrarlo un poquito Y en esta otra pantalla la voy a poner más o menos por aquí para que se pueda ver bien Un poco más grande porque voy a necesitar que esté mucho más grande A ver si puedo validarla Ahí, yo creo que ahí estaría bien Y este de aquí Un poco más ancho ahí para que se vean las dos Bien, como podéis ver en la pantalla de la izquierda Vamos a tener justamente lo que es el Lo que es NASA Página oficial de la NASA De la LSJ Estáis viendo que es la oficial gubernamental LSJ del Apolo 11 Si seguimos avanzando Vais a ver que aquí os dan una serie de elementos Me voy a ir a Assembled Panoramas Que son las panorámicas lanzadas, montadas Y aquí me salen unas ciertas panorámicas Vamos a ir viendo y tal Post landing, no sé qué Vamos a probar esta de aquí Debería de visualizarme alguna cosilla Si he dado con ella, claro Está cargándola Y ahí lo tenemos Creo que es bastante obvio, ¿no? Lo que podemos ver aquí Voy a maximizarlo Hacerla más grande Estamos viendo que efectivamente Se ven determinadas cosas ¿Vale? Muchos patrones veo yo por ahí Muchos patroncitos que estamos viendo ahí A la izquierda Yo creo que tenéis la tratada Y a la derecha Lo que es el resto de las panorámicas Voy a darle botón de la derecha Voy a decir guardar Imagen como Tardará un poquito Y le voy a decir que guardar Guardar Ahí mismo Vale Una vez que ya me lo haya hecho Voy a pincharle justamente aquí Abrirla Con el fin de poder visualizar Justamente aquellas que Voy a ajustarlo Para que se vea bien Con el fin de poder ver Qué es lo que estamos viendo ¿Vale? Voy a ponerlo así Yo creo Lo primero es ajustar todo Para que yo pueda ver Lo que hay Estamos viendo que Que efectivamente Hay algo realmente extraño Y que en esta zona de aquí Debería de existir algo Lo bueno que tiene esto Es que yo me puedo acercar ¿Vale? Estamos Vuelvo a repetir Estamos con una panorámica Completa ¿Vale? Y vemos que ahí Directamente no debería de existir A nada Pero estamos viendo que sí Que en la parte de la Justamente aquí Estamos viendo a la derecha Que no debía de haber nada Y a la izquierda Estamos viendo Este 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 es el acopamiento De esto Que es Realmente interesante Quizás la parte más clara Pero vamos a ir al fondo Porque esto no Merece la pena Ser visto ¿Vale? Y Si vamos acercándonos Vamos a poder ver Que efectivamente Aquí había Una mancha ¿Vale? En la panorámica inicial Incluso hasta Si nos observamos Observamos Aquí hay como unas Unas bifurcaciones Algo un poco extraño Lo que no había Son determinados patrones Como este De aquí Este patrón Que nos encontramos Aquí Es verdaderamente Impresionante ¿No? Y Y Estamos con fotografías Originales ¿Vale? Vamos a venirnos aquí Porque hay cosas Muy raras ¿Vale? Ya que La gente dirá No, es que son Piselados Ya, pero es que Estos piselados Están alineados Totalmente ¿Vale? El patrón Que se está utilizando Es un patrón realmente Curioso Que se va a repetir Muchas veces Es un patrón Complejo Estamos viendo Otra serie de Piselados Justamente la parte Esta de aquí Nunca la habíamos visto Con tanta claridad Y Podemos ver que aquí Existen patrones Prácticamente iguales ¿No? Como pueden llegar a ser Esos que nos encontramos ahí Aquí hay muchos más ¿Vale? Es como si estuviera Confeccionando algo ¿Vale? Como si estuviera Construyendo algo Porque veis que esto Puede venir Encajar en alguna parte Etcétera Son como Pequeños elementos Que van confeccionando cosas Podéis ver aquí Directamente Está claro que es algo Algo totalmente simétrico Lo estáis viendo Justamente De una fotografía original Y si nos quedaba Alguna duda ¿Vale? Aquí estamos viendo Justamente lo mismo Este patrón Que nos encontramos aquí De 1, 2, 3 y 4 También lo teníamos Justamente en esta parte Que tenemos ahí Mira Se vuelve a repetir aquí 3 unidos Esto es una cadeneta ¿Vale? Esos 3 patrones Que hay ahí Son una cadeneta ¿Vale? Esos 3 que hay ahí Son cuando varios patrones Se juntan Para confeccionar algo Lo más curioso Es que aquí tenemos Otros 2 patrones Que están juntos Y que forman Más o menos lo mismo La verdad es que Es muy curioso Ver cómo podemos Encontrarnos Justamente Estos elementos ¿Vale? Vamos a venirnos por aquí ¿Vale? Y nos encontrar Nuevamente Yo creo que está Bastante claro Que esto no es al azar ¿No? Sino que aquí Veo un montón De patrones Dispuestos De una manera increíble Y parece que aquí Se estuvieran construyendo Uniendo y creándose Nuevamente ¿Vale? Aquí arriba Tenemos otros patrones Que parece que Fueron una cadena Que lo que está haciendo Es directamente Coge algo De por aquí ¿Vale? Lo está cogiendo por aquí Y a la misma distancia ¿Vale? Se están visualizando Justamente Diferentes patrones Que hay ahí Nunca habíamos visto Una cosa así También tenemos en cuenta Que aquí hay una mancha ¿Vale? En la parte de la derecha Lo podéis ver Esta mancha de aquí Pero sin embargo Esa mancha Corresponde a esto ¿Vale? Realmente Es interesante Ver como directamente Parece que de aquí Se está desprendiendo Algo Se está uniendo Con esto Y está formando Justamente este Alimento Que hay ahí Estrella no es No es una estrella Desde luego Y bueno Más elementos Así extraños Que podemos ver Estamos viendo Que aquí Teníamos Estos elementos Que están Justamente ahí ¿Vale? Pero que si vamos A la izquierda También nos vamos A encontrar Esa serie De elementos Dispuestos Aquí Pero de una manera Muy curiosa Porque ahora La cadeneta Viene desde aquí Hasta aquí Aquí parece que los Empieza a soltar Para ir subiendo Esto es como si fuera Una especie De máquina O algo Aquí tenemos También lo mismo ¿Vale? Son demasiados elementos Como para tratarlos Como tan libremente ¿No? Como piselados ¿No? De hecho No son piselados Ya que Un pisel Como mucho Podría ser La unidad Más pequeña Ya que estáis viendo Que existen Muchos más elementos Hombre Si quieres Si quieres Si esta fuera La unidad Más pequeña Que pueda existir Posiblemente Esto fuera Un pisel ¿Vale? Pero ni siquiera Eso es un pisel Porque si seguimos Avanzando Vamos a ver Que tenemos aquí Otros elementos Que son mucho Más pequeños ¿Vale? El pisel Sería en todo caso Eso Es un punto Más pequeño De luz Que te puedes Llegar a encontrar ¿Vale? La verdad Es que es bastante Bastante curioso Es un Un elemento Además Bastante Ahí veis Nuevamente Una especie De sombra Donde estoy yo Aquí Y estamos viendo Que tiene Esta forma No sé Una especie De forma De ojo O algo parecido ¿Vale? Y está dispuesto Ahí con esos dos Cuernesillos Hacia arriba Parece Hora de aventuras ¿No? Vayamos para acá Y claro Esto lógicamente Es una fotografía De la NASA Concretamente Es la A11 Pan 1040226 Comb ¿Vale? No sé si pone alguna más Vamos a ponerlo en grande Sí Comb Hr Web P ¿Vale? Así que Con el formato Web P Bueno La verdad Es que es Bastante Bastante Curiosa ¿No? Aquí es Como podemos Ver La parte Inferior Y Bueno Pues hay Muchos elementos Hay Curiosos ¿No? Quizás a lo mejor Deberíamos De mirar A ver Y todo eso Aparte Un patrón Aquí Otro aquí Prácticamente Igual Como podemos Ver Realmente Estos patrones Tienen un significado Una forma de ser Ya que este elemento Y este de elemento Comunican con estos Dos que hay aquí Esas dos Partes ¿Vale? Tendrían que tener Algo en común ¿Vale? Y si os fijáis Este otro elemento De aquí Se rellena Este otro Que hay aquí Es decir Como si estuviera Viajando hasta aquí Y aquí tenemos Exactamente El mismo El otro mismo Elemento Bueno Vamos a cerrar esto ¿Vale? Vamos a cerrarlo Y vamos a ir Hacia atrás ¿No? Teníamos ese Que hay ahí Yo creo que Veníamos aquí Porque habíamos Hecho esta No sé si este Tendría post landing Yo creo que sí Vamos a habilitar Este Botón de la derecha Abrir Nueva pestaña Nos venimos aquí Y a ver Que nos Ah Hay un error De fichero Hay un error Estáis viendo Que tenemos Un error De fichero Vale Muy bien Que bonito Vamos a venir Al anterior Este sería otro Este no es una Una panorámica Y tal Vamos con este otro Botón de la derecha Abrir enlace Nueva pestaña Y sería ese Vamos a ver Que nos muestra Esa sería la panorámica Ea Ahí lo tienes Panorámica Esto aparecería Generado Y lo otro Y lo otro Que tenemos aquí Sería el original Panorámica Original Yo la veo al revés Veo la original Aquí Y a la derecha Vería lo que es La Yo veo La tratada Aquí La tratada En la parte de la derecha Y la original Aquí Vosotros lo veis al revés Bueno pues Como podéis ver Es algo realmente sorprendente Porque si yo cogiera Y lo agrandara ¿Vale? Podría ver A ver si somos capaces De desplazarnos Es un elemento Nunca lo habíamos ofrecido Con tanta calidad ¿Vale? Pero si Yo creo que vamos a descargarla Vamos a decirle Botón de la derecha Guardar imagen como Y le vamos a dar a enter Cuando ya la tengamos Vamos a ver que Esto sería desde la izquierda ¿No? Sería esta ¿No la ha descargado? O sería esta Es que no lo sabemos muy bien Botón de la derecha Guardar imagen como ¿Vale? Ahora sí Sí, era esta Esta es justamente lo mismo Pero visto desde la izquierda Desde la left Vamos a abrirla Y creo que es muy Muy interesante Vamos a juntarla Para poderla ver Más claramente Tener una A ver si soy capaz de Desplazar esto A estas Bien Para poderlo ver bien Como podéis ver Aquí hay unos elementos Un tanto curiosos Que son este ¿Vale? Y este de aquí Con unos elementos Aquí un poco raros ¿Vale? Y por aquí también Unos elementos que parecían Parecerían como Como hielo Fluido O algo parecido ¿Vale? Algo que se está formando Vamos a acercarnos Y vamos a ver exactamente Esos mismos patrones Que veíamos antes Quiero que veáis Que estos patrones Se van juntando Confeccionando Para crear otros nuevos ¿Vale? Es decir Más o menos Algo parecido A lo que haría Un Xenobots Eh Vuelvo a repetir Que con ese nombre Tan raro Xenobots No nos estamos refiriendo A ningún tipo de alien O cosas de esas raras ¿Vale? Si no Nos estamos refiriendo A algo Que es una revolución De la medicina Que es Un Les llaman La primera No sé El primer Robot biológico ¿No? Pero no es Ni más ni menos Que una Que Con un diseño De célula ¿Vale? Que lo que hace Es directamente Actúa de una forma Determinada Que es para construir Tejidos Y que lo estamos Utilizando actualmente Para crear Sprays Y tal Para quemaduras De tercer grado Recomponer tejidos En quemaduras De tercer grado Y cosas de esas Es decir Que no es alien ¿Vale? Pero aquí nos podemos encontrar Justamente con esto La verdad es que es bastante Bastante curioso ¿No? Lo que podemos observar Creo que En alguna parte De estos Aquí hay algo Muy raro ¿Vale? Pero podéis Podéis observar Que realmente Fijaros La forma Que tiene esto Y fijaros Que cuando llegas Por aquí Se diría Que lo que hace Es directamente Lo lleva para abajo Y en este molde Me genera este elemento ¿No? No sé Es algo muy extraño Y que llegaría Por aquí Ya tiene Con el elemento Dispuesto Abajo Tengo este otro elemento Se ve que claramente Que son patrones iguales ¿No? Es como si Alguno de estos Estuviera generando algo Y Y bueno Y esto estaba flotando por ahí Bueno vamos a ver Esto no es que esté flotando por ahí Sino que a lo mejor Esta parte de aquí Está unida Detrás de esto A otra parte mucho más grande Que debe de ser De donde corresponden Cada uno de estos patrones Disculpadme Que estoy un poco malito Aquí como podéis observar La imagen que nos está mostrando El original Es un poco Extraña ¿No? Pero más extraña Su interpretación ¿Vale? Que fácilmente podría pasar Por un cuadro abstracto ¿No? Las interpretaciones Está claro Que no tiene nada que ver Con un piselado ¿Vale? Ni el filtro Le hace esta variación ¿Vale? Esta variación es la que debería De tener normalmente De hecho Si nosotros nos venimos Aquí Para quien crea Que a lo mejor Esas Esas variaciones Que hay por ahí Las son creadas Por el filtro Me gustaría recordaros Que también Estas líneas De aquí Bastante bien definidas ¿Vale? Vale Están un poco redondeadas Pero son líneas rectas Es decir Que esto es capaz De crear líneas rectas Igual que estas de aquí O esas esquinas ¿Vale? Que las esquinas Están un poco redondeadas ¿Vale? Pero no deja de ser Parte del tratamiento Y tal No es No es alteración Del tratamiento Sino que La fotografía original Pasa por el filtro Y es visualizado Por aquí No es modificada Si no se le visualiza Se le acentúan Muchos de los píxeles Que no podemos ver ¿Vale? Así que ahí tenéis Ese extraño elemento Y aquí tenemos Otro elemento O quizás Un poco más extraño ¿No? Porque hay una serie De elementos ¿Vale? Que van cambiando Y se diría Que es como si fuera Un No sé Una cadena O algo y tal Porque es A la misma distancia ¿Vale? Y con la misma distancia De estos aquí Vamos generando Todos los demás ¿Vale? Habría que ver Exactamente La parte del fondo Que es lo que contiene ¿Vale? Pero bueno Yo creo que Que queda claro La potencia Que tiene Que tiene esto ¿Vale? Habría que ir a una sombra ¿No? Por ejemplo Aquí tenemos una sombra ¿Vale? Si yo me iría A la sombra También debemos Tener en cuenta Que debería generar Más o menos O representar Más o menos Lo mismo que había En el horizonte ¿Vale? Y estamos viendo Que sí Efectivamente Representa algunas formas Que son parecidas A las del horizonte Pero claro Más chatas Porque la superficie Está más inclinada ¿No? Ya que Y esas formas No las vais a encontrar Justamente por aquí En la zona que no es Sino solamente En la zona Que verdaderamente Y todo eso está Es la parte del negro Ya que el negro Absorbería Todo lo que es el color ¿Vale? Para realizarlo Aquí también En esta parte de aquí Podremos observar Y tal como se refleja En esa parte de ahí Todos esos elementos Que estamos viendo Lo que es la parte De la sombra De la tobera ¿No? Y vemos como se Se representan Perfectamente Todos esos elementos ¿Vale? En la función De lo que estábamos haciendo Y además Perfectamente definidos ¿Vale? No sé Es algo interesante ¿No? Y tal Después de 12 años Mostrando estas cosas Pues bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a cerrar esto Vamos a venirnos por aquí Y vamos a ver Una más ¿Vale? Justamente en este de aquí Voy a darle Este sería el de la derecha Creo ¿No? Botón de la derecha Abrir en una nueva pestaña Y sería esta pestaña de aquí Vamos a ver ¿Qué nos dice? Ahí tenemos Una auténtica maravilla ¿No? Porque estáis viendo Que yo creo Que si lo descargara Le dijera No Esas son las descargas Lo voy a hacer en grande Botón de la derecha Guardar Imagen común Vuelvo a repetir Que estas son las panorámicas Que tiene la NASA Colgadas en su En su página web Oficial ¿Vale? A las cuales podemos acceder Tranquilamente Esto es del right El right es derecha El otro era la izquierda Vamos a ver Que tendría A la derecha Esto Vale Y vemos que hay Cosas muy Muy hermosas Vamos a El visor Lo vamos a poner así Y estamos viendo Que esto sería A la derecha ¿Vale? En la derecha Vemos más o menos Los mismos elementos ¿Vale? Elementos un tanto Especiales ¿No? Sobre todo Teniendo en cuenta Que tenemos aquí Un montón de ellos ¿No? Un montón de De filtros Digamos de patrones Que parece Están viajando ¿Vale? Aquí vemos unos patrones Que son idénticos Este, este, este Otros que son diferentes ¿Vale? Como por ejemplo Este patrón Y este patrón ¿Vale? Y otros que van cargados Con algunos elementos ¿Vale? Como es este O este Salvo que este Que tenemos aquí No tiene el elemento Y el otro Como podéis ver Es como si La única diferencia Que hubiera Entre este Y este Es que ese elemento De aquí Parece que ha subido Hacia arriba ¿Vale? Tenemos cosas También muy extrañas Como es este Que tenemos ahí Ya estáis viendo Que eso Está claro Que Que este Aquí Es Digamos Algo Como si fuera Una tapadera Esta especie De huevo frito ¿Vale? Es como si fuera La tapadera De esta parte De aquí ¿Vale? Es como Algo que se eleva ¿No? De hecho Vemos aquí Una tonalidad Un tanto azulada En esta parte Original Y en la parte De arriba También vemos Algo azulado Esto nos puede servir Para localizar Algunas incidencias Que pueden llegar A existir En esta parte De aquí Estamos viendo Que empiezan A viajar Y además Y además Que comparten La misma utilidad ¿No? Porque uno De ellos Tiene dos Elementos Aquí abajo Y el otro De ellos Tiene solamente Un elemento ¿Vale? Aquí Pero el otro Parece que ha subido Hasta ahí ¿Y ha subido Exactamente lo mismo? Pues no lo sé Creo que sí ¿Vale? Porque este elemento Que nos encontramos Aquí Ese patrón De aquí Y este otro Patrón Que nos vamos A encontrar Justamente aquí Está dispuesto A la misma distancia ¿Vale? Así que Algo tiene que tener Algo tiene que haber Como podéis ver Hay elementos Muy muy sinceros Esto estaba en la luna Sí, efectivamente Y de hecho Si no es una cosa De mi pantalla Que voy a mirar A ver Si fuera de la pantalla Por lo que la tengo Ah, no No es de la pantalla Y vemos una luminosidad ¿Vale? Vemos ahí La gente diría Que son estrellas ¿Vale? Pero es que da la casualidad De que esa luminosidad ¿Vale? Para ser una estrella ¿Vale? Es algo realmente Complejo ¿No? Es No sé Cómo explicarme ¿No? Es algo raro ¿No? Que lo tenemos ahí Se parece como algo Que se está Es que no sabría Cómo decir ¿Vale? A menos que hayamos Dado con un sistema Capaz de De desglosar Lo que es la La composición De la luz Yo creo que esto Tiene mucho más que ver Con todo lo que hemos visto Anteriormente Esos Esos elementos Que van buscando Y eso Podría ser No sé Una colmena Podría ser algo También quisiera Que vierais una cosa Y es que Estos elementos Están superpuestos Sobre otros Tiene varios planos Este Estaría por un lado Este sería el otro Que fijaros muy bien Que es Como se Mi transparente Ya que deja ver También el otro Que tengo por debajo El rosado Y lo deja ver Perfectamente La verdad es que Es una imagen Realmente curiosa Y bonita ¿Vale? Este es el Blue Eyes ¿Vale? Es el JLSP 2024 Big Blue Eyes Porque más potente Que esto Y tal Si lo haré algún día Y tal Pero más potente Que esto No podemos No podemos llegar A enlazar En este caso De aquí Quiero que veáis Que esta estructura No eran totalmente Digamos que Opacas ¿No? Sino que es más bien Como transparente Ya que veis aquí Un Una transparencia Y otra transparencia O sea Es algo Increíble ¿No? Eh Seguimos mirando Cosas por aquí Y estamos viendo Que todos estos elementos Están viajando ¿Vale? Eh Incluso hasta Confeccionando Otros elementos nuevos Como estáis viendo La unión de varios De ellos Me confeccionan Elementos nuevos Aquí lo estáis viendo Y Y tenemos Algo Realmente curioso ¿No? Que por cierto Corresponde con una Manchita No creo que sea Una luz y tal Por lo que hay alrededor ¿No? No creo que las Luces de las estrellas Se refurquen De esta manera ¿No? Eh Se propaguen De esa manera Eh Realmente es curioso ¿No? Es curioso verlo La parte esta de aquí Y todo eso Pues volvemos a ver Los mismos patrones Y en algunos casos De ellos y tal Nos encontramos Ese tipo de Dimensiones Que son realmente Curiosas Entre otras cosas Porque guardan Una simetría Diagonal ¿Vale? Todo lo que hay aquí Lo tienes ahí Por muy extraño Que parezca Esta mancha de aquí Sería la proyección De esa Etcétera Son partes Es como si Esta parte de aquí Se hubiera Como doblado ¿No? Es muy curioso ¿Vale? Y bueno Vamos De momento Está funcionando Bien De hecho Si nosotros Vemos la sombra Que deja Lo que es el módulo lunar Y mirásemos Solamente en esa sombra Porque aquí estáis viendo Que no visualizo Esos elementos ¿Vale? Los visualizo Pero muy difuminados El negro Absorbe Todos los colores Y me permite Ver exactamente Todo lo que había En el horizonte Lo cual Hace pensar Que bueno Si estos son Piselados Y tal Son muy 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 Extraños ¿No? Incluso se ha Reflejado Esta parte de aquí A menos que estos elementos Estuvieran ahí también Vayamos allá Tenemos más elementos Por aquí Aquí había un Un cúmulo De ellos No sé Una formación De ellos Y por aquí Poco más Puede haber ¿Vale? Perfecto Vamos a continuar Con otro más Quisiera llegar A una Habíamos hecho Esta Esta Vamos a ver Directamente Esta Botón de la derecha Abrir En una pestaña Nueva Me gustaría Ver si aquí Tienen La que yo quería ¿Vale? Una que parece Que ha desaparecido A ver si me lo dice Este es AES Abajo lo dice AES11 STPAN Esta de aquí Es la A11PAN 58 Busco la 58 No la 54 Vale Esta de aquí Es la 58 Imagino que tendré Que ver ahí Estas están compuestas Con la 58 Esta es la 48 Así que me parece Que las han Debido de eliminar ¿No? La que buscaba Era la 54 68 Esta es la 58 Esta es la 58 Esta de aquí Vemos que es la No Parece que no es La que Andaba buscando Pero bueno Vamos a ver En esta de aquí Botón de la derecha Abrir En pantalla nueva Y ahí aparece Todo totalmente Plano Pero es que Da la casualidad De que aunque sea Plano Vale Hay unos elementos Ahí dispuestos Como podéis ver En el horizonte Pero bueno Tampoco la vamos A tratar Vamos hacia Vamos ahí Eliminando Eliminamos 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 Y vamos a continuar Aquí Esta otra Creo que la que tiene Más calidad Es esta Abrir Creo que Queda bastante Claro Vamos a darle Aquí A No Está descargando La parece Ahí arriba Esto que tenemos Aquí Es el borde La fotografía Y ahí estáis viendo Que es el borde De la fotografía Y podéis ver Lo que había Justamente ahí Nuevos patrones Son elementos Y tal Patrones muy extraños ¿Vale? Patrones que Bueno Empiezan a cambiar Empiezan a solidificarse ¿Vale? Y bueno En cierto modo Esto es Esto es lo que Podría llegar a existir Vamos a ver Hay una cosa Muy extraña Que es esto De aquí Eso de ahí Yo no lo conozco No sé Que puede llegar A ser Porque eso No formaba Formaba parte Ah Es parte De la De 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 El módulo lunar Aquí hay algo Muy extraño ¿Vale? Lo veremos Mucho más adelante ¿Vale? Con las fotografías Así que voy a venirme Por aquí Esa ya la habíamos visto 58 Vemos que la 58 Las rompen Place Esta es la 58 Pero han quitado Las 54 Aquí me dice Que es de la 58 Voy buscando La 54 Esta se supone Que debería de estar Ordenado ¿Vale? Esta es la 58 Yo busco la 54 No es la 58 En estos de aquí Nada Vamos a seguir buscando A ver si hubiera suerte A ver si me dice Que está de la 40 59 No No lo tenemos Vamos a ver si lo podemos hacer Por aquí Vamos a coger una Panorámica Cualquiera Por ejemplo Una de las que ya teníamos Ahí dispuestas Por ejemplo Esta Es que les han cambiado De sitio Creo que esa panorámica Que deja claro Que existía algo ahí ¿Vale? Algo realmente increíble ¿Vale? Ya que esta zona de aquí No podemos verla Pero aquí vemos Un panel Vale Totalmente lleno De ese tipo De elementos Creo que sí Sería conveniente Descargarla Botón de la derecha Guardar Imagen como A ver si es capaz Ahí la tenemos Vamos a abrirla Efectivamente La panorámica Hace esto ¿Vale? Pero aquí estamos viendo Como existe un panel ¿Vale? Es como un panel De cristal O transparente Que forma parte De un plano Más que nada Por lo que hay aquí Y estamos viendo ahí Una serie de patrones Que se van repitiendo ¿Vale? Estos no son pícelados Fijaros muy bien Ese puntito que veis ahí Eso podría ser un pícel ¿Vale? Pero estos de aquí No son píceles ¿Vale? Estos son mucho más grandes Ahí lo tenéis Elementos que no sabemos Muy bien Que es lo que puede llegar a ser ¿Vale? Vamos a intentar Buscar patrones Ahí tenéis un patrón Quizás sería este Y aquí otro alrededor Cada uno de ellos Tiene una serie de puntos Alrededor Que se van conjuntando Para formar otros Mucho más grandes ¿Vale? Es muy bonito de verlo En la parte inferior Estamos viendo exactamente Pues algo parecido ¿No? Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Esto es lo que podemos Disponer nosotros De las fotografías De la De la luna ¿No? Seguimos buscando Decía que iba a abrir Una cualquiera Por ejemplo esta Y que ahora me voy a situar Aquí Y en vez de ponerle Esa ¿Vale? Que por cierto Es bastante Bastante Compleja ¿No? Porque esta zona De aquí Fijaros Lo que contiene ¿No? Algo muy raro Esto le llamamos La La máquina De espejo Digamos ¿Cómo se llama? El El Efecto de sala De espejo Donde yo Simplemente Por el reflejo Del negro Que hay en frente Mía Puedo saber Lo que había Detrás del astronauta O lo que no Visualiza la fotografía ¿Vale? Vamos a Venirnos aquí Decíamos Y a ver si con un poco De suerte Somos capaces De definir Todo Esta es la A11 Voy a ponerle Que es la A11 PAN 54 54 Coma 68 Con Guión 9 DMH Y .jpg Borrando Todo lo que haya Por detrás .jpg A ver si hay suerte Debía de existir No No la No la entiende ¿Vale? No sabe dónde está Existe esa fotografía ¿Vale? Pero la han quitado Vamos a Venirnos aquí A ver si hay más suerte Aquí voy a decir Que es la A11 PAN E54 68 Antes le había puesto Un guión ¿No? E-9 DMH .jpg Me he encontrado A ver si es AS Creo que es AS11 A ver si es eso Tampoco Tenemos un Problema Houston Tenemos un problema Vamos a ir Hacia atrás Donde yo tenía Una fotografía Y a ver si Por detrás Lo hemos puesto Si no puede ser No puede ser A ver Vamos a probar Varias cosas Yo creo que es A11 PAN A11 PAN Y todo seguido PAN Y quito esto Ah que pone 69 Es el 9 No será el 54 68 54 68 No Dios Es una lástima Por ver Una fotografía Muy 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 Increíble Ese AS11 PAN Bueno Esa es la que La que hay De hecho Si yo cogiera Y me fuera Por ejemplo A un Google Y pusiera Por ejemplo Lo que quiero La AS11 PAN 54 Punto Guión Es 54 68 Guión 9 Eh De MH Y Punto JPG No Me sale Justamente Esto Le digo Panorámicas De la NASA Panorámicas NASA Quise decir Panorámicas NASA Vale Pero me dice Que no Que Esa no existe Sin embargo Si existe Vamos a buscarla Borro esto DMH Quito esto Si no la encontramos No la encontramos Vale Quito esto Voy a quitar esto Y voy a poner ahí Apolo 11 Apolo 11 Ahí está Esa es una de ellas Esta es la parte De la panorámica Vale Nos falta Hasenbar A ver si somos capaces Pero la han quitado Veis que Es que la han quitado Por esta El enlace ahí Pero la han quitado Es de AS AS11 37 54 68 Vale Pero la Este aquí Porque es esta Pero la han debido De quitar Vale Vamos a ver Si encontramos Algo Aquí Imágenes Si por un casual Bueno Esta sería muy interesante De ver Vale Porque esa fotografía Estáis viendo Que tiene cosas Muy raras Vamos a visitar Esa es Del Apolo 12 Pero bueno Vamos a probarla Lo que pasa Que claro Hay algunas Que Ponerla en grande Y si efectivamente Nos encontramos Con que tenemos A ver Con el control Más Ponerlo más grande Ah Se me ha ido Nada Fuera No vamos a Continuar con eso Continuamos Con más cosas Aquí El Post Botón de la derecha Abrir Enlace Nueva pestaña Algún día Haremos Un Y aquí Está claro Todo lo que Os había contado Vale Fijaros Esos Esos Patrones Que existen Ahí Que ya Los habíamos Visto De esa manera Es decir Que todo esto Tiene ahí Una Una Algo Impresionante Y no solamente Eso Creo que la vamos A descargar Botón de la derecha Guardar en imágenes O guardar imagen Ahí la tenemos Vamos a verla Porque hay algo muy Muy especial Vale No sé si veis aquí arriba Algo un poco extraño Bueno pues aquí Estáis viendo Qué es lo que era Vale De hecho fijaros Que aquí Me visualiza Lo que es el Módulo lunar Vale Y aquí nos está Visualizando Algo Lleno de patrones Vale De los cuales Podemos intuir Alguno Ya que nos resulta Familiar Vale Todos ellos Que siguen Una tónica Cuatro de estos Cuatro de estos Forman uno de estos Cuatro de estos Te formarían Uno de estos Vale Otros cuatro de estos Vale Uno, dos, tres y cuatro Cuatro de estos Te van a formar Otros cuatro de estos Y estos cuatro Con estos cuatro Con estos cuatro Con estos cuatro Uno de los garantes Y así sucesivamente Bueno pues Ya hemos llegado Al final De esta Demostración De lo que es El propio Justamente El propio Justamente La propia Cámara Con el look Más potente Que he podido Confeccionar Que he podido Diseñar Que es el De JLSP 2024 Big Blue Eyes Uno de los Más potentes Que hay Un fortísimo Abrazo Y nos vemos Hasta la vista